Bueno, seguimos hoy. Gracias, Fede. Les cuento, la luna hoy en el signo de Virgo, mañana hacemos cofre verde, o sea que aquellos que no lo han hecho, vamos a recordar cómo se hace para aquellos que no lo han hecho todavía. ¿Qué pasa con Aries? Hoy vas a sentir una sobreexigencia, como que hay muchas responsabilidades de repente también, y tu carta, la del día de hoy, es un nueve de varas que está hablando de exceso de responsabilidad justamente, y bueno, como mucho trabajo y tener que estar en muchos lugares a la vez, o sea, un poco eso, el sentirte que no vas a poder con el día de hoy y sin embargo, más que sí, todas las cosas las vas a poder, las tenés que poner en orden de prioridad y todo va a salir como tiene que salir. ¿Qué pasa con Tauro? Es el día del romance, el día del amor, el día de las conquistas, la seducción, un excelente momento para hacer lo que a vos te gusta, lo que vos querés, el tomarte el tiempo en lo que vos querés, y tu carta es la sota de oros, que está hablando de una propuesta económica positiva o algo que se soluciona económicamente. O sea, la sota de oros es la que trae la plata, entonces puede ser un aumento de sueldo, una deuda que tenían, o un préstamo que se te habilita, pero sin duda es algo que se va a acomodar para vos. ¿Qué pasa con Géminis? Seguís teniendo que, de alguna manera, guardar o cuidar tu metro cuadrado, exactamente. Cuidar tu metro cuadrado, cuidar tu casa, estar alerta a todo lo que pasa alrededor tuyo porque las cosas están bien, pero hay que cuidarlas. Tu carta, nueve de copas. El nueve de copas habla de la felicidad, del estar cómodo, del estar bien. Bien, sin duda esto va a tener que ser compartido con tu casa, con tu familia y con los que vos querés, con los que están en tu metro cuadrado. ¿Qué pasa con Cáncer? Es un día excelente para tener comunicaciones, un excelente momento para dar, por ejemplo, mandar mensajes, mandar mails. Comunicar es el día de hoy y también es el día de la venta. Entonces, de repente, el día de la venta viene bien. Seis de Varas es el éxito. O sea, luego de haber competido por algo, lográs un objetivo y es el éxito. Salvás el examen, te dan el trabajo, vendés lo que tenías que vender. O sea, que aquellos que están dando examen, y son muchos los que están dando examen, hoy, de repente, tenías un poquito de miedo, anímate porque las cosas van bien. ¿Qué pasa con Leo? Es tu día de la plata, el día de la economía. Es el día donde yo te digo que está bueno poner dentro de un sobre verde el billete más grande que exista en la casa. Los uruguayos tenemos que amigarnos con el billete de 2.000 pesos. El otro día hablaba con Miriam. No, no, tenemos que amigarlos. Para verlos, primero tenemos que aceptar. Fede, cuando todos tomamos un billete de 2.000 pesos, dices, qué clavo. ¿Y ahora dónde consigo cambio? O sea, es lo primero que decimos. No, tenemos que amigarnos con el billete de 2.000 pesos, porque en realidad tenemos como una cosita ahí de que no... Lo recibimos y parece que recibieramos una maldición. No, no, está genial tener un billete de 2.000 pesos. O sea, que sí que empezarlos a hacer circular. ¿Qué pasa con tu carta? El 8 de oros, la prudencia, el ahorro. Excelente carta también a nivel económico. O sea que hoy, sin duda, lo económico va a estar muy bien para vos. ¿Qué pasa con Virgo? Tenés la luna en tu signo, te da la posibilidad de encarar cosas nuevas, de animarte sobre todo, animar a hacer cosas nuevas. Puede ser una mudanza, puede ser un nuevo emprendimiento. Y tu carta tiene que ver con el estrés, con los nervios, con el no encontrarle solución. Todo tiene solución. O sea, no podés estar tan, 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 tan negativo pensando que las cosas no van a salir. Van a salir. La luna te está dando una energía extra que de repente no sabés capitalizar o no sabés manejar. Libra, la luna en la espalda. Por lo tanto, tenés que tener cuidado con todas las cosas que pueden pasar y que vos no estés sabiendo. Hay un momento de incomprensión de los demás hacia vos. Hay, en este momento, una propuesta amorosa. El caballero de copas es el que trae el amor. O sea, que va a haber una propuesta amorosa. Alguien va a estar hablándote de amor. Y vos tenés que tratar de acomodar eso a una situación sumamente positiva. ¿Qué pasa con Scorpio? Es un momento donde los amigos tienen una noticia buena para darte. Esa noticia puede ser perfectamente que aquel amor que vos pensabas perdido o aquella persona que te gusta está preguntando por vos. O sea que hoy trata de reunirte con gente porque las personas tienen noticias buenas. El rey de copas asegura que la noticia va a ser emocional y que va a ser genial. El rey de copas es una persona que está muy bien, que está contenta, que está feliz y que realmente puede tener todo lo que necesita a nivel emocional. ¿Qué pasa con Sagitario? El momento es sumamente, sobre todo, positivo a nivel de los logros. Todo lo que tiene que ver el logro de este momento te hace sentirte mucho más cómodo, mucho mejor. Empezás a sentir la retribución de todas esas cosas. Y tu carta, que es el 4 de oros, se llama la muralla o la seguridad. Asegura que va a haber dinero, asegura que va a haber algo que para vos es bueno, pero tampoco te pongas tacaño, ¿no? O sea, va a entrar plata, pero no pienses que hay de amorralar. No, hay que repartir. ¿Qué pasa con Capricornio? Tu carta, el 4 de copas, que habla de la felicidad, de la alegría. Todo va a estar como necesitas que esté. No va a haber ningún problema a nivel personal y a nivel familiar. O sea, que disfruta el día de hoy. Acuario, oportunidades, logros, sorpresas, cosas que realmente estabas esperando, pero parecía que se demoraban. Tu carta es el As de Varas, que habla de la voluntad, del encuentro con algo que tiene que ver con mucha voluntad para hacer cosas nuevas. Entonces, tus proyectos, más la voluntad, sin duda, va a dar paso a algo sumamente positivo. ¿Qué pasa con Pisces? La luna en frente, está afectando tu vida de vínculos, tu vida de relaciones. Ahí están todas las personas que te rodean, pero sobre todo la pareja, los compañeros de trabajo. Pero también recuerden que son aquellas personas con las que no nos llevamos bien. Entonces, hoy tenés que estar atento a todos los que tenés enfrente. Tu carta es un 7 de oro que está hablando de que hay que esperar un poquito más el resultado económico. Hay que tener un poquito más de paciencia. Las cosas van a salir como vos querés, pero hay que esperar. O sea, que tomate las cosas con calma. Ustedes siguen con Buen de Uruguay y yo les digo hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!